¡Ay, muchachos! ¡Háganlo! ¡Hágan de vuelta el Titanic! ¿Bien? ¿Bien? Ahí está uno. ¿Te cansaron? No, llévate la GoPro. ¡Canta, Miki! ¡Canta! ¡Cálmela, cálmela, cálmela! ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Ajá. Real. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? No, no. No, no. Vaya, se puede subir todo. Aquí está la GoPro. Aquí está. Aquí está la GoPro. ¡Aaah! ¿Se puede subir el botón? ¿Eres muy VICIENDO? ¡Aaah! ¿SE ESTÉLMA NAS, M woven telescuente? ¿Estás grabando con el tiburón? Ahora cubre el tiburón. ¿ institution? Suba, mejor que vara de vuelta spends hundreds-h satisfies. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡Que estés vamos, vamos. No位置 vamos, vamos. Que estés vamos. ¡No! No buses vamos, nunca. Sí, salta una cosa. Nos salvamos a нас. ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Siqui! ¡Venga que la live no me va a hundir! ¡Siqui! ¡Métete! ¡No! 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 ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Ven! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Es que cálmenla! ¡Es que si la riegan! ¡No! ¡Toma pasate! ¡No! 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 ¡El dedito malo! ¡No! ¡El dedito! ¡Gárrate! ¡Gárrala vos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira! ¡Venga! 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 ¡Métete! ¡Ahí andamos! ¡Verlo! ¡Venga! Es que no se meneye, suban, suban a la Gladys primero, suban a la Gladys, no, pero suban la primero para que después, ah vaya. Adiós. Subanse bien, suban. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 ¡Vaya allí cerquita! ¡Vaya vos! ¡Esta es la que me quitó mamá! ¡Es que pónganse! ¡Pónganse! ¡Así ve! ¡Camarón! ¡Pónganse uno, uno! ¡Uno y uno ve! ¡No podemos golpear! ¡Yo me golpeé en el tramo! ¡Ella me quitó! ¡Ella es que en el ladín todo caminaba así ve! ¡Hola! ¡Camarón! ¡Pónganse cuatro esquinas! ¡No! ¡No! ¡Pero es que! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya a este lado uno! ¡Papis! ¡Jásicla! ¡El palo no! ¡El Kelly te ponga ahí! ¡Papis! ¡Papis no andes con cosas del pie! ¡Anda uno! ¡Vaya a estar ahí! ¡Yo quiero ver! ay los picaditos vaya Gladys Gladys no se meneyen chiqui vas a nadar para que dale para el otro lado para el otro lado para el otro lado las manos arriba si las manos arriba ven Vicky pululo porque no se va a venir acá ahorita ya me he metido un resto de agua en los oídos sáquese la chica eche agua así y la vuelves acá está empezando ahorita vengan subiendo vámonos ya empezó lo de los delfines lo de los delfines ya empezó el show de los delfines apúrense apúrense ahí ponelo tiralo cuidado con las cosas que traen para no mojarlas uy no 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 mojen hola por qué mirad todo lo que te despertiste traigo de agua los caballos enana ay permiso permiso no me vayan a mojar no mojen las cosas de donde de acá de acá la vieron eso no me lo vayan a mojar si pasan ellos ahí me van a envoltar a mí para adelante o para atrás para adelante como que pavero no van a reparar ahí cuánto falta que suban allá para adelante ando mucha gente aquí ando muy cargado sofi hola es que no quieren pasarse para allá pero parate va picha boja que estamos de bañando yo aquí venía venga te venía vaya niki hola me hablan al otro lado hola raro como que pavero se le ve eso como que pavero cuando le dan comida a los niños ya se vieron todo vamos ya vamos bien papi vámonos ya vámonos qué rico me ardió a los ojos como que he vuelado no hay que dicen que pasan ahí los embargados de como se llama las piedras lo prueban a él por si no llevan no vamos vamos papi vamos monica vámonos papi monica ya lo paraste pues julio lo paraste pues es que no se para hijo la cosa es yo le pude el rojo y se le pude el rojo para que no quedan cortados los viseos no sabía yo no sabía a quien al macho al macho alfa es que dicen que mucho pesa hola 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 pero si de corte quedas mejor el cambio de viento las cosas debajo del agua bien rara pero duró más de 10 minutos duró más de 10 minutos si se vale menos de 10 minutos ok si va no te ha soltado de ahí todavía gorda ayúdenle papi ahí pues ya está bien como 10 minutos ajá y el mismo que lo hizo ayúdenle vamos a ver como está hola mamá ¿qué es? hay un barco vamos a ir para un lado esas cosas le molé papi vámonos papi no hay crucero ahorita no ha caído y a donde atracan en el muelle grande quizás en el delfine nos espera no te mojaste a donde llegamos de primero nosotros quizás bueno delfine llega vamos a ver lo bonito delfine sí pero no vamos a nadar con ti lastima va usted la próxima nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos y que ¿cuánto vale la hora de la moto acuática 80 dólares la moto acuática la moto acuática que usted quiere su sueño va usted otra vez yo también llevo el millón es que la tabla tenía clavitos clavos peladitos entre tres pagamos mucha o sea entre tres pagamos la moto acuática y la moto acuática no pasa nada así el cuarto lo puede parar el 20 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 22 22 22 22 23 ¿No vamos a ir a ver aquello? ¿Ya va a empezar o ya terminó? No, no ha empezado todavía No ha empezado todavía Es que yo vi unas lanchas que estaban aquí ¿Y uno no se puede parar ahí? ¿No está en la dieta? ¿No? ¿Colean los animales de autobús? No Si, ajá Son más pacíficos que Más pacíficos que Julio cuando no hablaba nada Jajaja Y más inteligentes que Más inteligentes que Más inteligentes que Papi Sugar Dale a comer Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá